¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? La voz oficial de Raptor, ¿no? Ah, claro. Tenemos que tener una. La verdad, la verdad es que es un evento apasionante. A lo largo y ancho del país, esta actividad ha crecido al 500%. Es algo que nos apasiona. Los que estamos aquí lo hacemos con el corazón, con el espíritu. Los invitamos a todos que vengan y de veras disfruten de este bonito deporte. Un saludo a todo el país. Gracias. ¿Cuál es tu nombre, compadre? Muse de esta nave Curios, órdenes. Raptors. Excelente, muy bien. Y aquí otro gran amigo, presidente de Europa de Tartos. ¿Cuál es tu nombre? Javier Pérez, a la orden. Perfecto. Estamos aquí, estamos de fiesta. Como puedes ver, está buena la ruta. Viene mucha gente, tú lo estás viendo. Mañana esperamos más de 150 carritos, 250 inscritos. Entonces, ya te imaginas, está llovido. Esperamos una ruta bonita y con saldo blanco. Esperamos saldo blanco. Muchas felicidades porque estoy viendo muchas familias. Vienen con las esposas, con los niños, justamente esta ruta, ¿verdad? Sí, desde un principio dijimos que era familiar. Mira, sí hay pasos técnicos, pero no hay voladeros, no hay precipicio. O sea, no hay problema. Yo lo veo como que no hay problema. Pero al que quiera divertirse porque va a haber pasos técnicos, va a estar muy interesante también, ¿verdad? Ahí los vamos a apoyar. Somos tres, cuatro Raptors que nos vamos a ir guiándolos. Y con gusto los apoyamos. Con muchas felicidades. Vi un gran ambiente ahí afuera. Ahorita vamos a ir a entrevistar a todo el mundo. Y se ve que la fiesta se va a poner a todo. Adelante, aquí los invitamos. Sierra Zapaliname, Cañón, El Diamante, El Cedrito, Sierra Hermosa, Cuauhtémoc, El Recreo. Lo mejor de lo mejor. Disfrutemos de nuestros bosques con respeto, señores. Perfecto. Pues muchas felicidades, compadre. Gracias. Ruta Raptor 19. Aquí estamos. Gracias. Gracias, amigos. Bueno, pues seguimos entrevistando a los demás compañeros que están aquí. Gracias. Gracias. Confrido.